qué tal amigos y bienvenidos a otra serie de falso y verdadero y si señores como ustedes pueden ver aquí tengo los dos no 10 plus uno de esto es el falso y uno es el verdadero y quiero que ustedes miren aquí la cámara díganme ustedes cuál creen ustedes que es el falso le va dos segundos 1 2 bueno señores fácil ya el falso obviamente viene siendo este de acá pero ustedes se dan cuenta de que la caja es bien similar simila entonces en este vídeo les voy a enseñar a ustedes algunas diferencias para que tú puedas de cierta manera identificar cuál de esto es falso si tú vas a comprar en internet o sea en la calle en el mercado negro este vídeo quiero enseñarte a ti a que tú puedas identificarlo para que no caigas en la trampa haciendo un paréntesis en este vídeo tal vez esta es tu primera vez viendo este canal mi nombre es omar tecno boca y pues yo hago un boxing salud de tecnología y pues hago vídeos como tengo segmentos como este en la que yo expongo me entiendes a malas prácticas acuérdense que este canal es de tecnología pero basado en la tecnología yo expongo malas prácticas malas prácticas como estas como personas queriendo te vender algo falso en internet personas que se están aprovechando del internet para hacer dinero ilícitamente robarte dinero a ti también yo expongo esas cosas en este canal tú vas a ver cómo de a poco voy voy revelando y enseñando malas prácticas que unas personas hacen usando la tecnología a su a su favor y pues te van a ver de que se en el durante pues todo este tiempo y 8 este tipo de vídeo así que quiero que ustedes sepan eso no sólo eso si tu representativo de samsung y tú estás viendo este vídeo quiero decirte una cosa este vídeo lo estoy haciendo de buena fe no para promocionar un producto falso en este canal y en este vídeo yo no voy a promocionar ningún producto falso es más aquí en este canal yo no voy a poner ningún link a que lo lleve a la persona a comprar un teléfono falso así que tú si eres representativo de samsung pues este vídeo está hecho de buena fe no para promocionarlo como lo dije pero básicamente para que las personas que están ahorita viendo este vídeo puedan identificar un teléfono falso y no compren los falsos señores señores yo estoy totalmente en contra de lo que es la piratería y en contra de las malas prácticas en youtube y en las redes sociales así de que por eso no va a haber link bueno señores vamos al grano y la pregunta omar cómo puedo identificar yo un samsung s10 plus falso bueno es una tarea va a ser una esta vez 10 puede decir que va a ser una tarea muy muy difícil por lo similar que son vamos a empezar primero con lo que es la caja ok caja no 10 no 10 algunas diferencias tal vez en el brillo de lo que es la palabra no 10 luego de eso pues vamos a ver de que los dos van a decir samsung tengo tengo el falso acá arriba samsung galaxy no 10 aquí también igual parecido parecido una nota una cosa de que yo note es que por ejemplo el original no me venía con los con las pegatinas estos son unos stickers que le ponen ellos básicamente muy mira aquí te pueden engañar fácilmente mira aquí la le han falsificado samsung aquí este es el falso samsung y mira lo o sea lo han hecho bien como para que te dejen para que te engañen a ti entonces de ahí de todo eso no hay nada vamos a ver por la parte de atrás y todo lo que voy a hacer todo lo que va a estar en la izquierda va a ser el falso y todo lo que está a la derecha va a ser verdadero sea falso verdadero vamos a notar algunas cositas por ejemplo en algo que vamos a notar aquí va a ser de que pues el verdadero dice un lo que va a samsung no tenés y trae algunas cositas que tenés en cambio acá dice samsung galaxy 10 a no 10 plus pero honestamente yo les puedo decir a ustedes de que va a ser bien bien difícil ustedes pueden notar aquí lo complicado y pues yo enseño la caja porque mucha gente más decir humana anda al punto ya anda al punto pero es que yo enseño la caja señores porque lo primero que tú vas a ver va a ser la casa las primeras impresiones van a ser la caja entonces vamos a abrir los dos y aquí vamos a notar una cosa mira a el original trae lo que es este pues digamos los manuales me entiendes y pues no trae nada o sea trae los manuales y bla bla pero mira el falso también lo trae la diferencia es que el falso no no dice samsung y trae pago mira este trae aquí te puede engañar también porque cuando tú miras pues esto trae o no este es el original pero aquí tú puedes notar y pues o mira el falso te trae un plano no sabía no me había visto el falso te trae un protector ya te trae un protector de para tu teléfono el falso no de plástico y ya todos son instrucciones así de que tengan cuidado el original si dice samsung si se dan cuenta y pues trae aquí lo mismo y aquí miren señores ojo ojo mucho ojo ustedes tienen que tener cuidado aquí les voy a decir por qué ustedes tienen que tener cuidado acá porque si ustedes se dan cuenta el falso si trae una bolsita ya no trae la bolsita de burbujas que típicamente traía pero mira aquí está una bolsita entonces esta bolsita te va a ayudar a ti a identificar que el teléfono es falso entonces vamos a sacar la bolsita entonces mucho mucho ojo el original no trae ninguna bolsita otra manera de identificarlo miren ustedes aquí señores galaxy note 10 el original no te va a venir con una pegatina miren esta pegatina el original no lo trae entonces tengan cuidado porque sí sí pues ahí hay que tenerle pues mucho entonces voy a poner los dispositivos aparte porque quiero seguir un poquito rápido con la caja y en la caja nosotros vamos a notar que los accesorios por primera vez mira ve son idénticos o sea diferente color pero mira idénticos me entiendes el adaptador este idéntico idéntico samsung samsung me tenés idéntico que tenés aquí pues los conectores yo tengo yo lo tengo acá también ok nada más que esté blanco vienen en la carga rápida carga rápida en el falso va a ser de color blanco el original miren la diferencia o sea si hay mucha diferencia entre uno con el otro si hay mucha diferencia y vamos a ver que los audífonos los originales van a ser audífonos y que allí los los audífonos originales y el de este va a ser a saber que marca yo creo que estos dicen marca samsung pero ok bueno si nos vamos a los dispositivos en sí para enseñarle a ustedes algunas diferencias y lo que vamos a hacer que vamos a quitar este plástico ustedes saben si ustedes llegan a ver en fotos este plástico en el dispositivo en la calle es falso se lo están engañando entonces lo vamos a dejar ahí pues vamos a notar de que sorpresivamente el falso a pesar este es el negro el dispositivo negro si se dan cuenta el falso tiene ha hecho un buen trabajo primera vez de que el mercado chino hace un buen trabajo porque pues las curvas de los del dispositivo es son exactamente las mismas y pues vamos a ver algunas diferencias porque aquí aquí les voy a enseñar a ustedes bueno el original pues yo no pude después de china no pudo duplicar lo que es pues el el brillo desde el original ustedes ustedes saben de lo que estoy hablando pero algunas diferencias que se van a mostrar que por ejemplo el original si él solo dice samsung tras todos los generales dicen samsung va a ver de qué va a traer las cámaras aquí son similares son iguales las cámaras pero vas a notar de que el falso dice samsung pero no solamente dice samsung sino que trae una pegatina acá que es donde trae supuestamente todo y pues aquí este es plástico de hecho ustedes no sé si ustedes puedan alcanzar a ver pero ustedes admiran un movimiento y pues me puedo tocar hasta la batería en cambio el de aquí es cristal entonces el de este es plástico el falso va a decir galaxy no 10 abajo y va a traer también este estos logos no estoy diciendo de que el original no lo trae el original creo que por veces depende porque por ejemplo algunos dicen hay clientes y si tú estás en médico algunos dicen telcel o sea dependiendo la compañía de teléfono yo puedo poner algo acá pero el falso va a ser todo lo mismo va a traer esto así que estén seguro más que todo en este en estos logos de acá abajo así pueden ustedes identificar un teléfono falso luego de eso pues vamos a ver de que son exactamente lo mismo aunque yo te puedo decir de hecho te puedo decir de que el origen el el original es un poquito más grande ustedes pueden ver el original es un poco más grande poquito no mucho pero vamos a encenderlos para que ustedes se den cuenta la diferencia entre los dos y miren miren señores igualito papá guau es que el mercado el mercado chino es una cosa increíble miren igualito igualito nada más que aquí vamos a notar aquí vamos a ver muchas diferencias señores yo vuelvo y repito a la gente le digo hablen con el vendedor díganle que les manden fotos antes de ustedes comprarlo y ustedes pueden notar aquí muchas diferencias primero el brillo de la pantalla vio la planta ya es obvio en los dispositivos vamos a ver miren miren la pantalla en la cámara la cámara en el original tú la vas a poder ver perfectamente no entiendes lo que es dentro de la pantalla pero miren acá tremendo tremendo borde se miren ustedes el borde de acá tremendo borde por la parte de arriba y tremendo borde por la parte de abajo entonces así es otra manera que tú puedes identificarlo entonces esta cámara de aquí de hecho está por gusto o sea eso a ellos no han creado la tecnología para poner una cámara dentro de la pantalla eso de la cámara de hecho está aquí en el notch en el en el borde ese vamos a abrir ambos para que ustedes se den cuenta señores que aquí es donde yo me sorprendo y el señor yo yo me yo me sorprendo yo me sorprendo como sea este si es android este es android juzguen por ustedes mismo lo lo idéntico de ambos dispositivos o sea miren aquí lo idéntico de los dos en tener si yo quiero si yo quiero ir a este menú miren acá de en el en el en el en el en el falso o sea yo tengo todas las mismas opciones que yo tengo en el en el verdadero la voy a tener en el falso o sea es una cosa increíble esta es guagua o sea yo me sorprendo eso una de las maneras como identificarlo es que en el original tú puedes hacer esto desde que yo me puedo pasar a varias aplicaciones y yo siempre hago esto día en el vendedor ustedes cuando vayan a la calle a aprendan lo y miren esto en el falso tú no puedes hacerlo si ustedes se dan cuenta no puede hacerlo pero a una cosa que tú sí puedes hacer es bajar las aplicaciones tener las aplicaciones así miren aquí la suavidad mire la suavidad de los dos de ambos o sea es que es una está una cosa de loco humano o sea yo me sorprendido cae cae cada vez que un falso y verdadero me sorprendo lo que el mercado chino ha podido lograr con esto es increíble de hecho vamos a probar un juego vamos a probar fifa que de hecho yo lo yo lo yo lo bajé lo dará la cuenta de tres lugar fifa para que nosotros vemos cuál lo hace más rápido vamos a ver los tres ok ustedes se dieron cuenta el original está arriba el original arriba y el falso abajo para que ustedes se den cuenta ok ahora me recompensa ok ustedes pueden ver que es el mismo juego nada más que ustedes miran como el original le da una tremenda derrota al falso miren el falso todavía está ok ya 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 aunque sea aunque sea me me está agarrando el juego pero súper lento que yo aquí le doy jugar a mí va guau y miren la velocidad del falso ahí va aquí aquí ya estoy jugando ok y miren acabe acaso lo estoy pero miren funcione el falso funciona bien fifa entiendes o sea que que fue la diferencia la diferencia fue que se yo fue un minuto de diferencia ok guau sorprendido totalmente como puede ser que yo les voy a decir una cosa a ustedes muchachos ustedes están viendo de que el teléfono corre es lento pero va corriendo de una velocidad que tú puedes decirme mejor que mi teléfono no señores ahorita o sea yo les puedo asegurar a ustedes bien aquí les voy a dar les voy a dar ejemplo yo aquí tengo varios dispositivos falsos que empezaron igual que este me tenés a empezaron igualito igualito o sea todo rápido y todo después de un mes basura después estos teléfonos falsos después de un mes dos meses fallan empiezan porque porque no tienen actualización me entiendes obviamente sólo tienen un gigabyte de memoria y pues entre tú más le pongas más te van a fallar así de que no se dejen engañar ahorita porque está nuevo y me lo acaban de mandar pero no se engañar porque pues se arruinan se arruinan muy rápido entonces yo le puedo decir a ustedes que va a ser bien difícil identificar el no 10 a plus falso vamos a ver bixby porque en el original pues bixby yo solo te lo tengo apretado aquí y me vieron que me salió bixby que no lo ha activado pero vieron que aquí me sale bixby y bixby me saluda en el falso el falso no trae bixby o sea yo lo presiono acá y lo que va a hacer se dan cuenta de que pues me va a tratar de apagar el teléfono y pues voy a tratar de tenerlo otra vez para que ustedes miren no tengo ninguna respuesta hasta bixby y es porque no trae bixby entonces a ustedes se dieron cuenta la bixby entonces ahí tú puedes identificar que el teléfono es falso eso porque en el falso si trae el lápiz no tienes trae el lápiz acá pero va a ser bien difícil sacarlo de hecho tengo que meter la uña es bien difícil tengo que meter la uña y ahí un entenés ahí está el lápiz pero miren ustedes o sea escuchen ustedes esta cosa es metal puro o sea puro puro no es como el original es como el original miren la diferencia entre los dos señores aquí tengo el original de tenés de hecho el original es más grande el de una vez más grande y es de plástico se siente muy bien o sea cuando yo lo tengo en la pantalla no hace ningún ruido ustedes pueden ver que no hacen ningún ruido pero miren acá el falso el falso o sea yo puedo quebrar la pantalla con esta vaina y pues vamos a darle borrar escuchen ustedes escuchen ustedes lo o sea en serio que esta cosa yo creo que hasta estoy rayando yo dije que estoy usando el borrador no entiendo estoy dudando el borrador pero yo creo que estoy rayando vamos a escribir porque sí 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 escribe mantener pero no escribe con la misma si ustedes se dan cuenta no escribe con la misma precisión que me lo hacía el otro entonces señores el falso es una pérdida de tiempo yo sé que muchas personas me han dicho a mí omar a este yo me conformo con el falso no señores no se conformen con el falso esas cosas no sirven son basura no tiene entonces aquí les voy a enseñar como otra manera de cómo identificar teléfonos falsos señores simple vayan a la cámara vamos a la cámara ustedes se dan cuenta que aquí yo tengo varios comandos en la cámara miren aquí en el falso en el falso yo no tengo absolutamente nada no tengo ni opciones le voy a dar la selfie recuerdan ustedes de que la cámara del o sea si yo tapo el miren aquí en el original si yo tapo la cámara mantener o sea obviamente no se va a ver pero aquí la cámara yo la tengo o sea según el falso la cámara está aquí pero miran de que no 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 sale nada porque el supuesto este supuesta acá este supuesta cámara de selfie que está ahí está por gusto no tiene no tiene ninguna función entonces cada vez que yo pongo el api no pasa nada ahora si yo pongo el lapicito ya encima de lo que es el borde ahí sí me lo estaba porque ahí sí está la cámara entonces ahí podemos ver nosotros gran diferencia y ustedes pueden ver acá de que totalmente para nada no tiene comandos ni nada es aburridísimo el falso vamos a ver el play store en los en ambos dispositivos y acuérdense que va a ser igual la play store va a ser igual funciona con internet si ustedes pueden notar el tenés nada más de que miren aquí la velocidad señores no es lo mismo bueno pero acuérdense no es lo mismo miren que los dos ganó el original tiene más suavidad obviamente pero obviamente una de las cosas que les puedo decir a ustedes de que con el tiempo ya fallan y es una basura entonces señores no compren el falso el falso es totalmente una basura funciona así pero es malísimo malísimo totalmente bueno si ustedes saben de que yo siempre los abro en los falsos yo los abro y siempre me gusta ver qué hay que hay detrás de este porque supuestamente este es plástico y bueno lo voy a abrir lo voy a abrir aquí con mucho cuidado porque yo los los quiebro todo el tiempo los quiebro y miren acá lugar con suavidad lo estoy abriendo lento no quiero quebrarlo es plástico o sea es plástico y ustedes pueden notar aquí miren señores y usted va va a notar aquí señores cuando la batería es un bien igual y miren miren lo horrible el mal trabajo que han hecho en el en el en el falso o sea miren ustedes porque les digo mal trabajo a ustedes señores sencillo porque si ustedes notan el o sea miren miren que hablo cable salido o sea que hay un cable salido aquí hay otro cable salido no entiendes estas cámaras están por gusto estos son estos son botones son botones y miren acá miren señores esto esto también es falso las otras cámaras que el original si tiene estas cámaras de aquí estas dos que el original si lo trae miren señores son son puntitos son dos puntitos y estos son botones y la verdad que sólo una una funciona miren aquí todo yo 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 a mí me gusta enseñárselos a ustedes sino porque aquí tengo otro falso mira aquí tengo otro falso y si se dan cuenta pues son exactamente lo mismo también enciendola el miren lo mal hecho que está lo mal hecho creo que aquí tengo otro creo que este es el huawei ese es el huawei miren igual señores o sea el mal trabajo que hace el mercado chino duplicando esto entonces este tipo de batería dice mira dice 200 a 2600 mil amperes señores les voy a decir algo de la batería con la experiencia yo yo que los tengo acá que yo que tengo los dispositivos los dispositivos acá estos dispositivos falsos se cargan en cuatro horas y sólo te duran dos horas de de o sea nosotros diciendo que sólo dos horas al día te va a funcionar solamente te dura dos horas de uso señores malísimo totalmente en serio usted o sea cuando las personas me dicen que se conforman con un falso en serio brother el j2 es mejor a el iphone 5 es mejor entonces no se conformen señores en teléfonos falsos son malísimos luego de estos señores yo creo de que no hay ninguna otra diferencia los dos al del software es el mismo me entiende o sea la verdad es que es increíble año con año como el mercado chino ha duplicado este dispositivo así que señores este vídeo lo quise hacer para hacerles entender a ustedes la diferencia entre un dispositivo falso la verdad es que estoy sumamente sorprendido y bueno señores increíble como los dispositivos falsos han hecho un trabajo señores tengan cuidado en internet en internet donde más venden esto no trae carga reversible así como ustedes pueden ver ahorita que lo abrí si ustedes pueden notar de que no hay carga reversible así que este tipo de teléfono no trae no trae las facilidades y la tecnología y la innovación que los que los verdaderos ahí donde está el problema así que señores mucho mucho cuidado comprando este tipo de dispositivos en internet especialmente internet donde más lo engañan a uno aquí le enseñé miren el vídeo otra vez identifiquen pregúntenle al vendedor hace esto hace lo otro mándenle en este vídeo decirle hey este chavo tecno boca a mí el teléfono que está enseñando se parece al que vos estás vendiendo señores tengan mucho cuidado recuerden este tipo de dispositivo vale 100 dólares nada más el original vale 1100 acuérdense de que vale 100 dólares pero en internet ellos lo venden a 200 300 dólares le tratan de bajar el precio para engañarte a ti o sea muchas veces uno dice guau también yendo el no 10 a 300 a 400 dólares mentira sea no vale eso entonces tengan mucho cuidado señor muchas gracias por haber visto este vídeo espero que te haya servido déjenme en los comentarios que les pareció que les pareció el no 10 quiero escuchar a ustedes quiero leerlo y recuerden una cosa los dispositivos falsos son bien bien similares a los a los a los originales de hecho pues son casi parecidos pero una cosa que te puedo decir es de que el amor de cristo no es falso el amor de cristo es verdadero y estoy esperando que tú vengas a recibirle señores gracias vemos hasta el otro vídeo baba gracias por ver el vídeo